Bien señor, perfecto, sale la Argentina, aquí la está llevando al Cuti Romero, viene sobre la línea central, por abajo para Messi Messi de primera tocando casi para Rodrigo Depol, Argentina y la pelota, la tiene Depol Después hacia atrás, cambiándola para el Cuti, el Cuti puede jugar hacia Atamandi, pero no, camina directamente Hacia el campo de Colonia, la va tirando por abajo para Molina, Molina que corre junto de María, vino para Angelito, la tiene de María La va a enganchar con Di Molina, ahí va para Molina, Molina que coloca al centro, está el remate de Julián, viene y gol ¡Gol! ¡Macalister! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Macalister! ¡Alexis! La que alzó de media vuelta, el más inesperado para los polacos, después de la jugada de Molina con Di María El centro atrás, le pega como viene Macalister, a un palo a la derecha del arquero Un remate excepcional, en una jugada que había nacido de la mejor manera Con Di María y con Molina, perfectamente habilitado Molina Colocando el centro atrás y le pegó como venía Macalister, Alexis Macalister Para señalar el primer gol y hacer justicia, ahora sí, las cosas están como correspondía El primer tiempo debió terminar 1 a 0, bueno, lo que ocurre es que el segundo tiempo Empieza 1 a 0, con el gol de Macalister en un excelente remate cruzado Al caño derecho del arquero, en una jugada de Di María y Molina Argentina 1, Colonia 0, y está muy bien Ese tándem, ese tándem de Molina, Di María y la buena definición de Alexis Macalister Para poner a Argentina arriba de Polonia Y salió bueno porque decíamos de Acuña las prepadas por la izquierda Qué bueno lo de Molina, que sea por la derecha Y allí fue Molina, Di María, el centro y Macalister para el 1 a 0 Argentina gana el grupo, con 6 unidades Polonia 4 de segundo El sábado a las 4 de la tarde, Argentina-Australia por ahora Mucho más parece un verdadero accidente del fútbol Aquello de Arabia Saudita, inaudita fue la tarde Salida de la Argentina, ahí están jugándola sobre el círculo central La pelota que vino para el Kuti Romero El Kuti hacia el costado, en este momento es el que menos me ha interesado De la Argentina desde que empezó el partido No sé por qué están en esta tranquilidad de tocar y tocar Los minutos juegan a favor de Polonia, ¿por qué? Porque no llegan el segundo y el tercer gol A ver si lo buscan ahora Entregan la pelota hacia la izquierda para Tagliafico Tagliafico maniobra bien contra la línea, le cometen falta, estiro libre No hace Tagliafico tocando la pelota en la salida Con Enzo y con Paredes, va a ir la pelota para Enzo Fernández Enzo Fernández a la derecha con Rodrigo Depol Depol va con Molina, acompaña a Messi, vino para Lionel Messi otra vez a Depol, Depol para Messi Messi que gira, tocándola para Enzo y para Paredes Paredes para Enzo, Enzo que la deja cortito para Otamendi Otamendi con Tagliafico, se florea la Argentina Pero ahora sin profundidad, sin buscar el golpe de knockout Que vendría bien para liquidar todo esto A la pelota para Rodrigo Depol Depol tocándola para Molina Molina otra vez para Depol Depol está con Messi, juega para Lionel Lo marcan dos, Messi escapa a uno, a dos, a tres Sigue Messi, gatea y se levanta, sigue Messi Estable, entrega para Molina Molina puede levantar para la entrada de Julián La tiene Molina, Molina hacia atrás para Rodrigo Depol Depol lo mira a Messi pero la toca otra vez para Molina Molina puede levantar, atención Con la entrada por el otro lado de Julián Ahí camina Julián dentro del área La tiene otra vez McAllister McAllister abriendo el juego para Rodrigo Depol La Argentina buscando el segundo gol, ahora sí Entregan para McAllister, McAllister para Enzo Enzo, digo paredes, paredes con Enzo Enganchándola, se va contra el área Busca el remate La poleta de la gafita, entonces Julián Tira gol Gol La Argentina, Julián, Julián Julián Álvarez Con una definición maravillosa Al ángulo superior izquierdo del arquero SESNI En una jugada en la que la Argentina Hizo lo que quiso En el dominio total Que tiene en el partido sobre Polonia Es legítimo Este festejo extraordinario Aquí la Argentina Dando la demostración que se esperaba Saca una ventaja ya definitiva Y además está clasificando a México Argentina 2 Polonia 0 Julián Álvarez Con un remate exquisito Al ángulo superior izquierdo Anota el segundo gol Cuando estamos En los 27 minutos Del segundo tiempo Un buen pase de Enzo Fernández Una definición clarísima Espléndida De Julián Álvarez Y Polonia no hace nada El fútbol lo pone Argentina Que gana 2 a 0 Caminando Sin rebeldía Polonia Es también demasiado Para esta selección Que tenía que tener otra performance Todos de Argentina Incluido el segundo gol Exquisito El pase de Enzo Fernández Y el gol de Julián Para poner justicia Atención Víctor Hugo Que aquí entran a jugar El fair play Porque está todo igualado Entre Polonia y México Atención con esta Tiene más tarjetas amarillas México Que Polonia Así que está clasificando Polonia hasta el momento En este mundial